Así mismo es arriba del centro, lo encuentra Blanca Abrela que da el rebote, ¡gol! 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 ¡Gol de Linde! ¡Gol de Independiente, centro por derecha que parecía no tener complicación, Abraham Cabrera que rechaza corta y le llega servidita para que Robin Ramírez saque un remate con el corazón y ponga el primero en el partido en 10 minutos, Independiente 1, Blumen 0. 10 minutos para la apertura del marcador, el error imperdonable del gringo Cabrera, Abraham que en su primera titularidad del año le regala también a el jugador paraguayo Robin Ramírez, el primer tanto de la temporada para él, el tercero para el equipo de la capital, Robin Ramírez que no marcaba desde el año pasado en esa victoria por la mínima diferencia frente a Tomayapo. ¡Gol de Linde!